¡Suscríbete! 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 ¡Dáimanúpan o! ¡Suscríbete! 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 ¡Dito! ¡Bitaw tayo, bitaw! ah 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 a me cabrid en la parte que está acostada, hay muy riqueza hay muy riqueza hay un riqueza hay un riqueza hay un riqueza No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no por kilo por kilo por ejemplo a la tienda y la venta de la gente y la gente 1,90 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 2,90 bueno yunos en un 100% murillo murillo no yunos ups a yunos yunos No, 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 no. No, 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 no. Ilan taon na maabot niya kaya pagkagayang kalabaw? Ilan taon na maabot ang buhay niya? Ay, nandiyan na talaga yan. Ah, matandaan na rin pala yan. Balikuna nga oh. Matapang di naman. Ayun na maabot. Ayun na maabot. Ah, dragon? Dragon? Ayun na maabot. Ayun na maabot. Grabe yung ano yun. Tsunga yun. Ayun na maabot. Ayun na maabot. Ayun na maabot. Panis. Panis. Ito. Hindi. Tignan ka lang namin. ¿Qué es lo que pasa? y si está bien No, 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 no. No, 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 no.